Hola amigos, ¿cómo están? Soy su amigo OneMore1988, espero que se la estén pasando de maravilla. En esta ocasión quiero mostrarles esta caja que nos llegó de la Germania 1000. También quiero resaltar un poquito que desafortunadamente el servicio de correo la aplastó un poco. Esperemos que el artículo que viene dentro no sea dañado. Y este tipo de cajas lo que necesita es forro por dentro, un poquito de espuma, para que así se vuelva un poquito más resistente. Pero aún así, les repito, esperemos que no se haya dañado, no se ve tan dañado. Y vamos a proceder a ver qué es lo que nos llegó en esta ocasión de nuestros amigos de la Germania 1000. Recuerden también visitar su página oficial y si trae algo por ahí de espuma. Desafortunadamente, como pueden ver, la pieza viene algo suelta. Esperemos que no se haya dañado porque venía suelta, miren. Este, un poquito solamente y así es como vemos que viene. Ahora repito, la Germania 1000 en paqueta acomoda súper bien, así es que no hay ningún problema con ellos. Pero desafortunadamente el correo suele atraer algunos paquetes dañados. Vean nada más qué chulada de pieza nos acaba de llegar en esta ocasión. Y vemos que no, que no está dañada. Vemos que no tiene ningún tipo de daño la cápsula. Venía suelta solamente. Pero, pues me imagino que debe haber sido también por lo mismo de la aplastada del paquete. Así es que funcionó muy bien la caja. Eso quiere decir que a pesar de que se aplastó, se rompió un poco la caja. Aún así, la pieza se conservó dentro de la caja. Y ese es algo muy bueno. Un punto positivo para los diseñadores de la caja. Y desafortunadamente, esto lo tuvimos que abrir de este modo, ¿no? Miren nada más el blister. ¡Qué chulada de blister tiene esto! ¡Qué belleza! Ya saben que la Germán Amin siempre desarrolla productos de alta calidad. Y de belleza, pues la verdad, ¡uf! Tremenda. O sea, es una pasada. Aquí estamos viendo a Copérnico en la onza. Miren nada más qué belleza. Miren esa chulada, hermanitos. A ver, vamos a ver cuántas se hicieron. Para eso vamos a sacar lo que viene siendo el certificado de autenticidad. Recuerden que ellos tienen el certificado de autenticidad personalizado. Que quiere decir que para cada pieza que ustedes vean o que les muestre aquí. Va a tener la imagen de la pieza en cuestión. De la pieza que se está haciendo el unboxing. Así es que se ve muy bien. A color. Esta es una pieza hecha para el Banco Central de Malta. Es una pieza... ¡Uff! Es una pieza tremenda, ¿eh? Así es que hablo un poquito sobre Copérnico. Y es una pieza de 5 euros del año 2023. El metal es 999.9 plata. Tiene un diámetro de 38.61 milímetros. Y tiene un peso de una onza. La calidad es BU. Y tiene colores, en este caso, en la representación que viene siendo el sol. Así es que es una pieza limitada a solo 15 mil ejemplares. Así es que por acá tenemos un poquito hablando de la historia de Copérnico. ¿Quién fue Copérnico? Y más adelantito vamos a hablarles sobre ese tema. Así es que vamos a mostrarles la pieza. Es una chulada. Una onza de plata hermosa. Vean nada más. Vean nada más. Qué hermoso diseño. Vean qué chulada. El canto es estrellado continuo. Y por el otro lado podemos ver el sistema, en este caso, el sistema solar. Vean nada más qué hermoso se ve el planeta Tierra, hermanitos. Ahí se alcanza a ver África. Y vean nada más. Este hermoso diseño. Así es que sin duda, esta es una de las piezas más hermosas que he visto. Y el blister, hermanitos. El blister no se queda atrás. También recuerden que estas piezas vienen certificadas. Traen cada uno su número de certificado con el sello de la Germania. Chulada. Y vean nada más este blister. Qué colores magníficos. La verdad que es una pasada. Recuerden también que este blister donde viene la pieza se convierte en un estante. Así es que es todo para que ustedes, cuando quieren exhibirla en sus aparadores, lo único que tienen que hacer es presionar acá abajo. Sacar un poquito esta de aquí hacia afuera. Y ya con esto ustedes pueden armar literalmente su blister para que lo puedan exhibir en sus vitrinas sin la necesidad de comprar algún estante. Entonces ustedes la estarían exhibiendo y esa sería la vista de este ejemplar. Así que les dejo unos segundos para que admiren esta belleza. Y si quieren saber más sobre el tema, por favor pregunten. Gracias. 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 Gracias.